La incertidumbre Estoy intranquila Tengo miedo Dicen que nací en alta mar Hoy es 22 de enero de 1944 Y yo soy Eva Duarte Actriz y presidenta de la Asociación de Artistas de Radio Me siento tucumana hasta la médula Tengo sangre calchaquí y de eso me enorgullezco Mi nombre es Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández Pero el mundo me conoció como Lola Mora Nunca supe por qué me llamaste salvadora mamá Ni tampoco por qué eras tan amiga de ese coronel Ramón Falicón El que mataba sin asco a las corbatas voladoras Nos reuníamos en uno de los sótanos de crítica A Natalio no le gustaba mucho esto Para él las mujeres eran objetos decorativos Soy Alicia Alicia Moró Quise llamarme de justo para no incentivar murmuraciones Pero me desagradaba firmar los papeles que iban a acreditarme como esposa No por Juan Yo, Aurelia Vélez Sárfiel, fui la hija preferida de Dalmacio Vélez Sárfiel, mi tatita Él me enseñó a entender la política, los problemas americanos y la historia universal Así fue, como sugerí el nombre de Domingo Faustino Sarmiento Desde las paredes le digo En el parlamento una banca me espera Llevadme a ella Tomá ¿No me dejan votar? Muy bien No me pueden impedir que se diga Gracias.